Hace muchos años, cuando yo daba mis primeros pasos en GNU Linux, tenía computadoras realmente muy poco potentes, trabajaba sobre todo con netbooks, y me acuerdo que siempre la búsqueda estaba orientada a distribuciones que sean livianas. Hay una distro que ya tiene muchos años y me sorprendió ver que aún sigue activa y que yo la probé en algún momento, no llegué a usarla en forma permanente, pero la probé y la verdad que me había dejado en ese entonces, le estoy hablando hace, no sé, 8 años más o menos, y me dejó la verdad un buen sabor de boca y ahora descubro que todavía sigue activo ese proyecto. Así que hoy, en la Garza Resistente, vamos a darle una mirada a LXLE. Bueno, a modo de intro, les quiero contar que LXLE es una distro ligera, ¿sí? Viene con LXDE, de entorno gráfico, y está basada en Ubuntu. Ubuntu tiene una versión de 32 bits, ¿sí? Que está basada en Ubuntu 18.04 y tiene una versión de 64 bits basada en Ubuntu 20.04. Es decir, LXLE elige las versiones LTS de Ubuntu. Así que me descargué la versión de 64 bits para tener una versión un poco más actualizada y le vamos, vamos a verla en la cómpura. Bien, tenemos para probar la inversión en modo vivo o para directamente arrancar el instalador. Vamos a arrancar el instalador, así les muestro si es, veamos si es fácil o no, yo calculo que sí, basada en Ubuntu, debe tener Ubiquity. Así que vamos a arrancar con la instalación directamente. Bien, 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 ahí arrancó el instalador. Demoró un poquito, ¿sí? Tengo que decirles que demoró un cachito. Por supuesto, estoy en una máquina virtual, así que posiblemente tenga que ver. Vamos a iniciar la instalación, la voy a pasar rapidito. Bien, arrancó la instalación, vamos a pasarlo bien rapidito. ¡Ah, mire qué lindo! Parece Matrix. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita animación! Así que nada, mientras se instala, aprovecho para darle un gran abrazo a los nuevos suscriptores que están, la verdad, que están haciendo muy grande al canal, a todo lo que pasan, a todo lo que comentan. Así que, para todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias, y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, veamos qué pasa. Se ve que no hay otra animación, es la única, pero está buenísima, la verdad que está genial. Bien, se colgó la instalación acá. La instalación acá, posiblemente sea una combinación entre la calidad de internet que yo tengo en esta oficina y la calidad de velocidad del servidor también, porque me falta, descargando fichero 100 de 101. Cuando abro la terminal, aquí abajo, para ver el proceso de instalación en la terminal, estoy viendo que trae paquetes, no desde el repositorio principal, sino desde un PPA. Y no desde un PPA, sino desde varios PPA. Por ejemplo, el PPA de la página Web Update. Web Update es un portal dedicado exclusivamente a Ubuntu. Y trae cosas de ese portal, o sea, de esa PPA. Y también tiene de otro PPA de Extra Dev. Quizás eso no está funcionando de la manera más veloz, así que está bastante colgado. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, que una instalación me traiga paquetería alojada en PPA, la verdad que no me convence. Habría que ver después qué paquetes están instalados vía PPA. A mí particularmente no me gusta. Los PPA, ustedes saben que son repositorios de terceros. Y no me agradan para nada, salvo que yo necesite agregar algo por PPA. Agrego ese PPA, agrego esa aplicación y nada más. Pero no que sea algo que requiera una instalación. Así que esto no me gusta. Y por lo pronto, demora muchísimo la instalación y se cuerda descargando ese PPA. Que a lo mejor también es posiblemente ese PPA no esté activo. Quizás no esté activo. A ver, vamos a sacarnos una duda. Mientras esto sigue intentando instalar. Ahí está el PPA de unos de equipo WebAplate. Bueno, está activo, por lo menos está activo. Extra Dev. Este repositorio tiene juegos y aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones. Está bien. Hay muchos paquetes. 162 resultados. Hay muchos, muchos paquetes. ¿Por qué los busca acá y no en el repositorio oficial o principal? Porque la verdad que la mayoría son paquetes que se encuentran en el repositorio principal. Como Calibre, FileZilla, Firefox, G Labels, New Cash. Son otros paquetes, la mayoría que se encuentran ahí. Es extraño. Pero se colgó. Voy a hacer un skip. Y que termine. A ver qué pasa. Bien. Instalación finalizada. Vamos a reiniciar. Y vamos a arrancar nuestro recién instalado LXLE. Bien. Pantalla de inicio. Vamos a arrancar. Me llama la atención el... Como un dibujo. Esto parece como si fuese un dibujo de lápiz de ese wallpaper. Es poco común. Bien, amigos. Acá estamos en LXDE. Mejor dicho. Estamos en LXLE con el escritorio LXDE. Parece un trabalenguas. La verdad que podían haber elegido un nombre más sencillo que el LXLE. Es un poco difícil. Es un tanto difícil de pronunciar. Pero qué lindo que está este LX... Perdón. LXDE. Qué bonito que lo configuraron. Parece Genome 2. Con dos paneles. Un panel superior y otro inferior. Muy parecido a Genome 2. Acá tenemos el menú. Tenemos unos accesos directos. Después en el medio pusieron el relojito. Que cuando cliqueamos nos dice... Nos abre para ajustar la hora y fecha. No tiene calendario. Esto, por supuesto, LXDE tiene esas limitaciones. Sí se le puede poner un calendario. YsimpleCal. También puede ser. Capaz que con el botón derecho. A ver. No. No está. No importa. Está configurado para que muestre esta configuración. Tenemos un widget de clima. Y nos abre la terminal. Qué lindo. Me encanta. Hermoso. Tengo un widget de clima por terminal. Tenemos la hora y tenemos acá al costado el día y la fecha. Y ahí sí se nos abre GsimpleCal. Acá tenemos un widget de conexión. El widget de audio. Que esto debe ser volti o alguna cosa de esas. Ah no. Es el que viene con el LXPanel. Y acá tenemos unos visores. Ahí está. Unos visores de uso del sistema. Y bueno. Ya que está. Lo vemos. Uso del CPU. 1%. Y memoria RAM. 395. 94 megas. Sí. Seguramente cuando lo veamos por htop va a ser menor. Y acá tenemos otro widget. Ah no. Es el mismo. Sí. Es el mismo. Nos abre el gestor de tareas. Esto que está acá. Que dice más. Dice barra de tareas e iniciador de aplicaciones. Ah muy bien. Esto no sabía que es la verdad. Cerramos. Y abajo tenemos un cambiador de escritorios. Sí. Y estos dos botoncitos que no sé qué es lo que hacen. Ya sé qué es lo que hacen. A ver. Para ver lo que hacen tenemos que tener abiertos programas. Vamos a abrir la terminal. Y vamos a abrir el gestor de archivos. Si yo presiono acá. Muestra el escritorio. ¿Sí? Ya les digo que debe estar usando el compositor Compton o Piccom. Uno de esos dos que nos permite tener estos efectos tan bonitos. Y esto que está acá es simplemente... No. Quiero ver el widget. Este widget tiene un nombre que no me puedo acordar ahora el nombre de ese widget. Que es un script. O sea, se instala un... Mejor dicho. Vamos a decirlo en fácil. Se instala un programita que es... Si no me equivoco hay dos programitas. Ex.tool es uno. Y el otro es... Ay, no me puedo acordar. Por favor. Que es lo que permite hacer este efecto expo. Y se escribe un pequeño script que se ejecuta en el panel y permite esto. De hecho, vamos a... Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir a configuración del panel. Mini aplicaciones. Vamos a ver el panel. A ver, a ver, a ver, a ver. Expose. Ese es el programita que hay que instalar. Expose. Expose se llama. Es un lanzador. Lo cargaron como un lanzador que cuando uno cliquea ahí lo que hace es activarse Expose. Entonces no usaron Ex.tool. Ex.tool es otra cosa. Entonces, digamos, es para usarlo en otro tipo de paneles. Ex.tool es para que lo podamos asociar a un atajo de teclado. Ahora, en este caso, no está asociado a un atajo de teclado, sino a un lanzador en el panel. Entonces, tocamos ese lanzador y lo que ejecuta es Expose, que es lo que nos permite tener este bonito efecto. Típico de escritorios con Openbox, con Tintu, con ese tipo de configuraciones. Por eso lo conozco. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y acá tenemos el hermoso PCMAN FM131, que tiene esta funcionalidad que a mí siempre me gustó, de poder ejecutar desde el mismo gestor de archivos. Tiene su lanzador integrado, por decirlo así. Internet. Está todo ahí. El tema me gusta, parece que es un tema, parece, de Elementari. Bastante homogéneo. Y la terminal Sakura. Vamos a ver si tenemos, vamos a ver si está instalado H-Top. No está. Y también vamos a instalar el clásico Neo-Fetch. Hacemos un H-Top. Y nos dice que está ocupando 357 MB de RAM y el uso del procesador es bajísimo. Es muy livianita esta distribución. Es muy livianita. Esto habría que configurar porque esto que está titilando, la verdad que no me convence, me desconcentra mucho. Se está titilando en la barra de tareas, pero eso se puede configurar. Eso se puede configurar perfectamente. Cada widget tiene su configuración propia. Y acá, esto que dice avisar, cuando una ventana requiere atención, creo que con eso se resuelve el problema. Y sí, ahí dejó de titilar. De acuerdo, hace años que no usaba LXDE. Me encanta cómo lo configuraron. LXDE suele ser un escritorio muy liviano, pero que no es tan bonito. Y acá el equipo de LXDE lo tuneó y lo dejó precioso. Así que, bueno, consumo hermoso. Vamos a ver el NeoFetch. Y acá nos avisa que, bueno, tenemos el kernel 5.4. El kernel, por decirlo de alguna manera, del año pasado. Tema entorno al escritorio LXDE con el gestor de ventana Openbox. Ya sabemos que viene así. Tema Graver. Graver del tema de Subuntu. Subuntu. Y los iconos LXElementary. Por eso me parecía que lucía como Elementary. Está, la verdad, precioso, precioso, precioso este LXElementary. Como está basado en Ubuntu, voy a ver si tenemos Snaps. Bien. No hay Snaps. Es decir, no está instalado Snaps. Esto es Ubuntu sin Snaps. Con lo cual, para muchos detractores del Snaps van a estar contentos. Y, de todas maneras, en la última revisión que hice de Ubuntu, la verdad que mejoraron mucho los Snaps. Así que, bien por Canonical en eso. Y veamos rápidamente qué aplicaciones nos traen instaladas. Bueno, tenemos el gestor de archivo, la calculadora, el editor de texto. Esto, tenemos esto que no sé qué es, Paper Rotator. No, esto es para rotar el Wallpaper. No, no lo, no lo, no lo, digamos, no lo... A ver, lo va a cambiar cada vez que yo reinicie el equipo, ¿sí? O ante un cierto intervalo. Está bueno, es como un cambiador de Wallpapers. Y acá le puedo poner cuántos minutos quiero que tenga entre cambio y cambio. Y, ah, tendré que elegir la carpeta. Bueno, ah, tiene un montón de Wallpapers. Miren todo lo que trae. Bueno, listo. Aceptamos. Aceptamos. Listo. Seguimos. A ver qué más tiene. Ahí cambió ya. Qué linda foto. Está bueno esto. Bueno, el clima, que ya lo vimos recién. Este Weather Forecast para la terminal. Y X-Pad para obtener notas pegajosas. Ahí están las notas pegajosas. ¿Qué más? En audio y video tenemos Audacity. Bien. Está bueno. Ya viene instalado. Blanket. Escuche diferentes sonidos, dice. ¿Qué es esto? Ah. Este es un programita. Uf, esto es muy viejo. Pero igual está en GTK 3. Eso es lo raro. Esto es programita que nos va a sonar, digamos, musiquita de fondo que va a sonar, que supuestamente es para relajación, por ejemplo. ¿Sí? Ahí le di play. Le voy a dar todo el volumen. No sé si alcanzan a escuchar el sonido de lluvia. Vamos a agregarle tormenta. Vamos a agregarle viento. Vamos a agregarle viento. Bueno, vamos a ver. Eso tenemos de la naturaleza. Tenemos también sonidos como de un tren. Sonido de cafetería. Bueno, vamos a parar esto un cachito. Simpático, pero absolutamente innecesario. La verdad yo lo desintalaría porque no tiene mucho sentido. Pero bueno. Vamos a ver qué más hay. Tiene el reproductor de música que no puedo pronunciar. Guayadeque. 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 Es conocido. Y la verdad que funciona súper bien. Aparte podemos reproducir podcast aquí. Está bueno. Cumple con su objetivo y es livianito. Todas aplicaciones muy livianas tiene. Viene con Handbrake ya instalado. Viene con el gestor de cámara GoodSeaView Handbrake que ya ha instalado. Que es un trancodificador de archivos. Tenemos Parole que es el reproductor multimedia de XFCE. Ahí cambió el wallpaper de nuevo. Eso funciona bárbaro. Tenemos ya instalado el Simple Screen Recorder y el quemador de archivos en DVD XF Burn. En gráficos tenemos el escáner de documentos. Ya tenemos GIMP instalado. Muy bien. Eso es una muy buena noticia. Un programita para reducir el tamaño de una imagen. Está bueno para cuando uno trabaja con páginas web. Créanme que esta herramienta es súper útil porque uno agarra cualquier imagen y la reduce para que los tiempos de carga de la página sean óptimos. Así que esto está fantástico. La verdad. Lo hacen más rápido. Eso también se puede hacer con GIMP pero es más lento. Esto es como mucho más rápido. Tenemos un visor de imágenes y un visor de documentos. En internet tenemos el Mail Clause que es un mail muy livianito. Muy livianito. Cumple su función. Aparte es muy bonito. Me gusta. Vamos a cancelar. Tenemos Librewolf que es un fork de Firefox. Es un fork de Firefox. Librewolf. Como verán todo arranca rápido. La verdad que es excelente. Este entorno está buenísimo. Me está gustando el X de... Les digo. Miren que yo esto mucho no era muy amigo. Trae el lector de noticias Liferea. Lo uso mucho yo Liferea. Liferea además también no solamente es un lector de noticias RSS que se llama. Un agregador RSS sino que también es un reproductor de podcast. Y lo bueno es que gestiona colecciones muy grandes. Es decir, yo tengo por ejemplo una conexión de podcast muy grande. Cargo el archivo de respaldo. Lo levanta y carga todos los episodios pero rapidísimo. Liferea para mí es una joya de aplicación. Y Utalks. Utalks que esto no sé qué es. Utalks user. Esto no tengo idea qué es. Y para qué sirve. Ah, es para agregar amigos. Parece ser que es tipo un sistema de videollamadas, de chats, de comunicación. Un P2P aparentemente. Me parece que sí. Juegos. Ah, tiene muchos juegos. Tiene muchos, muchos juegos. Conectagram. Juegos simples, ¿no? Por supuesto. No esperen acá tener muchas cosas. Esto son juegos simples para pasar un instante. Y en oficina tenemos Bookworm, que no sé qué es Bookworm. Ah, un lector de libros electrónicos. Está bien. El diccionario de mate. Trae Homebank. Excelente herramienta para gestión de finanzas personales. Muy buena. Me gusta más New Cash. Pero Homebank lo que tiene que es para las personas, digamos, que quieren hacer un seguimiento, por ahí, no tan contable de la finanza. ¿Sí? O cada uno va cargando los ingresos, los gastos. Puede hacer presupuestos gráficos con, digamos, muy, muy completo. Está muy bueno Homebank. Y por último, Osmo. Y trae LibreOffice como suite de Ofimática. Así que, excelente, excelente el menú de control con todas las configuraciones. Excelente. Muy buena distro, ¿eh? Y por último, voy a ver una cosita. Los wallpapers ya se fueron cambiando y la verdad que, como ustedes verán, las elecciones están maravillosas. Y trae como gestor de software a PPGrid. También tiene Synaptic y tiene el famoso PPA Manager. Synaptic para ir a buscar paquetes, paquetería dev del repositorio oficial. Y UpGrid es este proyecto pensado para ser usado en Ubuntu, donde, ¿ven? Es un instalador gráfico, pero, bueno, que tarda un poquito en cargar las miniaturas y eso. ¿Sí? Esto está escrito en HTML, digamos, como una página web o como un web app. Así que, interesante este proyecto, hacer una donación, compartir nuestro sitio web. Esto es una web app, digamos, es una página web encapsulada para ejecutarse como si fuera un programa. Pero tiene bastantes cositas, ¿eh? Está bueno. Así que, amigos, esta fue la pequeña y mini review de LXLE. Quedé alucinado, alucinado. Vamos a las conclusiones. Bien, amigos, para las personas que les gusta este entorno LXLE, realmente les recomiendo esta distro. Está tuneada, pero a fondo y no sacrifica velocidad. Así que, realmente es un proyecto interesante. Como les decía en la introducción, un proyecto que tiene mucho tiempo, mucho tiempo, pero que sigue activo y la verdad que me sorprendió muy, pero muy gratamente la forma en que han desarrollado y cómo ha evolucionado esta distro. Así que, nada. Espero que les haya gustado. Esto es todo por el video de hoy. No olviden de suscribirse. A todos los que se suscribieron, muchas gracias. Pasen la voz, compartan. Y a partir de ahora voy a dejar en la descripción de los videos el enlace a Cafecito, por si quieren donarme un cafecito para nosotros, los argentinos, que estamos pasando un momento complicado, nos viene todo súper bien. También la dirección de PayPal. Toda ayuda siempre se va a agradecer enormemente. Así que, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Abrazo grande. Chau. Chau.